Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus palidos reflejos hondas horas de dolor Y aunque no quise al regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le corrijo tuya es mi vida, tuyo es mi querer Bajo el muro en la mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver Con la frente marchita, las nieves del tiempo, la tierra misil Sentí que es un zumo la vida, que veinte años no es nada Que febril una mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada, dulce recuerdo que hoy ni lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan y soñan El o el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque lo olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Guardo escondido una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Olé, con la frente marchita, las nieves del tiempo, la tierra misil Sentí que es un zumo la vida, que veinte años no es nada Que febril una mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada, dulce recuerdo que hoy ni lloro otra vez